8% ganado con las acciones de Buenaventura. Hola inversionista, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal. El día de hoy te voy a mostrar cómo estoy ganando ya un 8% con las acciones de Buenaventura que compré en agosto de este año. Hace 75, 76 días aproximadamente que ya hice esa operación y como te digo, ya estoy ganando más de un 8% en esta operativa. Voy a mostrarte la póliza y por supuesto vamos a ver la proyección de la acción y por supuesto todos los cálculos. Antes de empezar con el video, no olvides suscríbete al canal, activa la campana porque todos los días estoy subiendo un nuevo video que te he ayudado a invertir en la bolsa de valores. Muy bien, voy a mostrarte la póliza. La póliza, para los que no saben qué es una póliza, es el documento que certifica que tú acabas de comprar una acción o varias acciones. Las sociedades agentes de bolsa te emiten un documento. No es que tú vayas y compres y ya está en la operación. No, las empresas, las sociedades agentes de bolsa son las entidades reguladas por la superintendencia de mercados y valores. Y estas empresas te emiten un documento donde pues certifica que tú eres un inversionista que acabas de hacer una operación ya sea de compra o ya sea de venta. Entonces, voy a mostrarte la póliza, ok, te voy a mostrar la póliza que me dio la sociedad agente de bolsa. Como ya saben, varios de ustedes, yo compro y vendo mis acciones a través de la sociedad agente de bolsa renta 4. Esta es la póliza que me gira la empresa. Aquí está mi nombre, aquí está mi código también que me da la sociedad agente de bolsa. Y acá están los datos de la operación. Tipo de operación, una compra. Cuando hice la operación, el día 4 de agosto. Mira, 4 de agosto del 2022. Y bueno, todo, acá está la cantidad de acciones. Lo he comprado en la bolsa de valores de Lima. Aquí está la cantidad de acciones. 169 acciones, precio unitario 5.74. 169. Ahí está el importe que estoy invirtiendo. Y acá están también las comisiones, porque todas las comisiones van a figurar, pues, en la póliza. Como te dije, es un documento oficial que te gira la sociedad agente de bolsa. Y acá está el importe que he invertido. 689.60. La acción la compré en 5.74. ¿Cuánto significa eso ahorita, en este instante? ¿Cuánto estoy ganando ahorita? Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Te lo voy a compartir desde ahora. Aquí está. Mira. Este es el archivo que utilizamos, uno de los archivos que utilizamos para hacer el cálculo de las comisiones y de los impuestos. Entonces, 989 a 5.74 son 168 acciones, como has visto en la póliza. Y el precio del día de hoy, el día de hoy está en 6.56, el precio de la acción de Buenaventura. Eso significa, eso significa que, bueno, si decido venderlas el día de hoy, si decido venderlas el día de hoy, estaría ganando un 8.79%, 8.79% por la venta de las acciones si decido venderlas el día de hoy. El día 4 de agosto hice la compra, el día de este año, ok, como acaba de hacer en la póliza, y si decido venderlas, ya habrían pasado 75 días, ok, ya hubieran pasado 76 días, mejor dicho, 76 días desde la compra, 76 días desde la compra, y ya estoy ganando un 8.79%. ¿Qué institución, qué institución bancaria te paga después de 76 días de operación el 8%? Creo que ninguna, ¿no? Creo que ninguna institución, si tú sabes de alguna, por favor, ponme aquí en los comentarios, si tú conoces de alguna institución que tenga todas las regulaciones, por supuesto que te pague un 8.76% después de 76 días de operativo. Creo que no hay ninguna, así que, pero si tú conoces alguna, me lo pones aquí abajo, por favor, en los comentarios. ¿Y por qué decidí hacer esa compra de esta acción? Bueno, esta es una empresa del sector minero. Recuerda que toda la información de la empresa la vas a encontrar en la página de la Bolsa de Valores de Lima, empresa del sector minero, ok, muy conocida la empresa. Extracción de la empresa, extracción de oro, invierte también en otras empresas, ok, del mismo rubro, ok, Llanacocha, Sociedad Minera, Cerro Verde. Aquí tienes la página, ok, aquí tienes la página de la empresa, empresa del sector minero, ahí tienes las operaciones, proyectos. También tienes una sección del inversionista, mira, aquí están todas las operaciones, los proyectos de la empresa. Hay que analizar también la materia prima, precio por acción 6.56 al día, al día de hoy. Aquí está la sección de los inversionistas, por supuesto, aquí tienes toda la información. Por ejemplo, este, este 27 de octubre, entrega de resultados del tercer trimestre, ok, entrega de resultados del tercer trimestre. Como te dije, toda la información la vas a encontrar en la empresa, ok, esta empresa también paga dividendos. Y esa es una de las acciones que hemos estado analizando en el curso Taller de Bolsa de Valores. Si quieres aprender a analizar estas acciones, quieres tener una plataforma con más de 300 videos para aprender a invertir en forma profesional. Quieres tener un portafolio con acciones ya listas, filtradas y escogidas para empezar a invertir clases en vivo. Donde te voy a enseñar el paso a paso de cómo hacer los análisis, cómo comprar y cómo vender. Y por supuesto, asesoría personalizada. Todo eso lo vas a tener en el curso Taller de Bolsa de Valores. Aquí abajo en la descripción está mi número de WhatsApp para que te comuniques directamente conmigo. Y puedas llevar este curso Taller. En el curso Taller utilizó varias páginas y una de estas páginas se llama Market Screener. Y acá tengo una proyección, ok, un estimado de crecimiento de la acción. Ojo, es un estimado, no quiere decir que esto va a pasar, ok. Es un estimado de la acción. Y como puedes darte cuenta, mira, aquí tienes pues el estimado del 2022, 2023 y 2024, ok. Y también, por supuesto, mira, tienes datos de la empresa. Recuerda, son estimados, ok. Tiene muy buenos números realmente la acción. Pero cuando estamos haciendo el análisis en el curso Taller, vimos pues que estaba en una zona de acumulación la acción. Mira la zona de acumulación donde estaba. El precio se mantenía en esta zona. Había hecho un mínimo en 5.14, 5.13. Y desde ahí pues se proyectaba muy bien, ok. Se proyectaba muy bien a zonas probables. Yo me estoy proyectando realmente a 5.12 y es realmente donde llegó. Mira, llegó a 5.12, llegó a 5.14. Más, todavía llegó a 5.20, 7.20, perdón. A 7.20 llegó la acción. Y otra vez ha hecho un retroceso. La verdad, hay una gran probabilidad de que la acción vuelva a los precios de 7.10, 7.7 y los precios que estoy buscando. Precios de 8.05, 8.05 para Buenaventura. No descarto la caída porque podría volver a caer a precios de 6 la acción. Esta zona que tenemos acá, precios de 6, precios de 5, ok. 5.13, volver a los precios de 5.13, no descarto esa caída. Pero como te digo, me estoy yo proyectando a precios por lo menos de 7.12, 8.08 es la proyección. Por lo menos, mira, 7.12, ¿cuánto significaría eso en ganancia? ¿Cuánto significaría eso en una ganancia si llega a los precios de 7.12? Lo vamos a poner en el cuadro, 7.12, ok, 7.12. Eso significaría, mira, un 18%, 18% ya de rentabilidad. 18% de rentabilidad si llega a los precios de 7.12, nada más. Y si llegara a 8.08, pues obviamente ya la rentabilidad sería mucho mayor, más de un 34%. Así que mira, simplemente me voy a proyectar a precios de 7.12 nuevamente, 7.12 nuevamente con la acción de Buenaventura, saliendo con un 18%, 18% de rentabilidad. Que creo, en mi opinión, que creo que no está nada mal, que podría ser, podría llegar el precio antes, antes de noviembre. Y vuelvo a repetirlo, no descarto una caída, pero tiene buena proyección, ok. Yo me estoy proyectando a largo plazo, así que la verdad no tengo prisa, pero si llega 7.12 antes de terminar el año, podría salir, como has visto, con un 18%. Y si el precio hace un fuerte, fuerte movimiento hacia el alza, llegando a 8.08, más de un 30. Y, como has visto, fuera de pago de comisiones, ok. Ya el neto, 18% en la acción de Buenaventura. ¿Tú qué opinas de, tú qué opinas de esta acción? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que llega a esos puntos de 7.12, regrese a 7.12 o vaya a los precios de 8.08? Me interesa saber tus comentarios. Recuerda que si es una empresa del sector minero, también tienes que hacer el análisis de la materia prima, ¿no? En este caso del oro. Así que también tienes ahí un análisis del oro y también del cobre, por supuesto, en el canal de YouTube. Así que, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de esta acción? ¿Qué opinas de la rentabilidad? ¿O piensas que debería ya salirme con esta ganancia? ¿Tú qué opinas? ¿Me interesa saber tus comentarios? ¿Crees que debo salirme ahora? ¿O crees que debo esperar para obtener ya la rentabilidad de un 18%? ¿O piensas que ya debo salirme con la ganancia? ¿Tú qué opinas de esta operativa? Me interesa saber tus comentarios. Muy bien, si te gustó el video, pues ya sabes, dale un me gusta. No te olvides, comparte, combate la información con alguna persona que quiera aprender sobre el mundo de la bolsa de valores. Nos estamos viendo en un nuevo video. Cuídate. Chau.